Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo en este martes ya 2 de mayo de 2017. Hemos dejado el Día del Trabajador, un día en el que me imagino que muchos trabajadores habrán descansado, otros no, porque les tocaba trabajar, y sobre todo aquellos del sector turístico, que por cierto Castilla-La Mancha no ha ido mal en este puente gracias al mal tiempo. Es una contradicción, pero cierto y verdad es que cuando hay mal tiempo nos viene bien al interior, que viene mejor a la costa. Bueno, algún inconveniente o alguna ventaja teníamos que tener cuando tenemos este tiempo extraño. Tiempo extraño que sigue, que continúa, tiempo extraño político, que está también en Francia. Saben ustedes que están al borde del próximo domingo celebrar la segunda vuelta. La extrema derecha y un partido liberal, prácticamente poco conocido, en Francia se juegan la presidencia de la República Francesa. Una presidencia que puede marcar el futuro incluso de la Unión Europea dependiendo de los resultados. Le Pen, aparte de ser de extrema izquierda, es anti-europeísta, incluso ha llegado a decir que el euro, por ejemplo, está muerto. ¿Qué pasará en Francia? Bueno, pues es una cosa que vamos a analizar aquí en el Braserillo. En unas semanas que hemos tenido, aparte de eso, la operación Lezo y el Partido Popular en Madrid ya ha perdido hasta la esperanza, hasta Esperanza Aguirre, que ha presentado la dimisión. Y aunque sea lo último que se pierde, veremos qué es lo que sucede con el Partido Popular en esta comunidad autónoma. Está salpicando esa corrupción a todo y algunos incluso la aprovechan para presentar una moción de censura, que ha sido calificada como más que una moción de censura, una chancadilla al Partido Socialista por querer tomar excesivo protagonismo por parte de Podemos en la oposición. En Castilla-La Mancha no tenemos sequía turística este fin de semana, pero sí de agua. De hecho, el presidente autonómico, Emiliano García Page, ha anunciado algunos decretos para poder paliar la sequía de algunas de las cuencas de nuestros ríos. En fin, así anda el panorama, pese a todo, y con todo ello nosotros estamos pendientes también de lo que pueda pasar esta noche en la semifinal de fútbol. Aunque eso, si usted nos está viendo, es porque no le interesa, con lo cual nosotros tampoco le vamos a dar la vara con ese resultado. José Luis Gascón, representante Ciudadano, muy buenas noches. También contamos esta noche con Pepe Jame Alonso, del Partido Popular, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Con Antonio Del Amo, de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Guadalupe Martín, del Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Y Los Moss, podríais cantar aquello de Somos los Moss, célebre canción de... ¿Se acuerda usted de qué película? No, ni idea, pero yo si hay que apuntarse a algo, me apunto. Somos los Moss. No, digo, los tres, ¿no? No te suena. Fernando, tú y yo, los tres, los Moss. Los rockers y los Moss, que luchaban, unos iban en Vespa y otros iban con... ¿Tú no te acuerdas de esa película, Fernando? Pues no, no. De cine español no es, no. No, no, es que, a ver... Es británico. Lo vinguero, sí, cosas así. Actuaba, que además hacía de botones, Sting, el cantante de Police, y si no me equivoco, era una película, a lo mejor ahora meto yo la pata, de Status Quo, que era famosa, que se llama, o The Queen, perdón. No, The Who, The Who, déjalo, déjalo. Bueno, ahora después os lo digo porque tengo que refrescar la memoria. Los soy los Moss, por Podemos, Iñaki, Eraskin, Eraskin, perdón. Y por Ganemos, Fernando Amo, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas. Bueno, José Luis, tú que tocas la Friends. Yo que toco bastante la Friends. De vez en cuando. ¿Qué está pasando por allí? Sí, bueno, pues lo que se veía venir. Porque los candidatos, tanto de la derecha tradicional como de la izquierda tradicional, pues un fiasco de miedo. Un fiasco de miedo, pero porque había feres por ahí. De la izquierda, no de tradicional, de los socialdemócratas, no esperaba yo el resultado tan bajito que han tenido, de un 6%. O sea que es un batacazo gordísimo. Y en cuanto a lo que queda, pues yo creo que los franceses son bastante inteligentes. Y los extremos no les gustan. Aunque ahora parezca que Marie Le Pen, que tal, que se esté haciendo como hacen algunos en nuestro país, ofreciendo el oro y el moro para que le bote la extrema izquierda. Está haciendo, pues eso, unas cábalas que no son muy de allá. Y yo creo que no va a haber problema, en teoría. Y si, por desgracia, si lo hay, pues sabemos que vamos a tener otro Bresi. Y sabemos que Europa tiene los surdias contados. Pepe. Bueno, pues un balance rápido. Es cierto que los partidos tradicionalistas no han tenido un resultado satisfactorio. Es verdad que el socialismo ha tenido un resultado excesivamente bajo. No era previsible ninguna encuesta el poder tener ese resultado tan bajo. El partido conservador o más conservador en Francia. Es cierto que acudía a las elecciones con unos problemas internos de su propio candidato. Y lo que yo creo que también queda de manera evidente es que al final ya ir a la segunda vuelta para un partido como el de Le Pen, en un partido de extrema derecha y muy populista, bueno, pues es un tema que tenemos que, yo creo que toda Europa, hacérnoslo ver de entrada. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? Pues bueno, yo venía escuchando la radio de camino aquí y la extrema izquierda, lo que ha dicho los homólogos a Podemos, lo que han hecho en Francia el día de hoy es anunciar a sus votantes o recomendar a sus votantes la abstención o el voto nulo. Ya no el voto favorable al Partido Liberal. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué pasa en esta segunda vuelta. Pero es cierto que al final el resultado nos pasó ya con Donald Trump. Yo no apostaría al 100% por ninguno de los dos candidatos que pueda ganar. Ciudadanos. Bueno, pues para nosotros creo que es una buena noticia, no solo para nosotros, sino para Europa en general, el resultado que ha sacado Macron en la primera vuelta, en la que queda patente y se demuestra, en primer lugar, que los viejos partidos o los partidos del siglo XX no están dando las respuestas que está pidiendo la sociedad en el siglo XXI. Y es la primera vez en la historia que no pasan a la segunda vuelta ni conservadores ni socialdemócratas. Esto, bajo mi punto de vista, también viene a decir que estos partidos se tendrían que hacer mirar mucho las respuestas que están dando la sociedad actual, que no están convenciendo. Creo que el liberalismo en estos momentos es la única respuesta que hay en Francia y por eso creo que Macron será el claro vencedor de la segunda vuelta y es una cuestión que yo creo que es de alegrarse, por lo menos bajo nuestro punto de vista. Bueno, yo en primer lugar, sí, quiero lamentar el resultado que obtuvo el Partido Socialista francés. La verdad es que no era esperable que tuviera un resultado tan sumamente bajo y lamento mucho que ese haya sido el resultado, teniendo en contra a esa gran ola populista, pero populista e intolerante, porque lo que defiende Marine Le Pen es la mayor intolerancia que ha habido en la historia francesa. Choca muchísimo que con el carácter y con el pensamiento que tienen los franceses y la evolución de la política francesa haya obtenido ese resultado una figura tan sumamente rechazable como Marine Le Pen. Ahora estamos pendientes de la segunda vuelta, una segunda vuelta que también nos tiene que hacer reflexionar si segundas vueltas son positivas o no son positivas en nuestro entorno. En el caso de Francia va a permitir por lo menos tener una segunda opción para que la gente reflexione si el camino que quiere para el futuro de Francia es el futuro de Marine Le Pen, que desde luego su ideología deja muchísimo que desear, en tolerancia, en civismo, en libertad y en fraternidad, que tanto defienden los franceses. Pero hay un dato muy llamativo y es que el 40% del voto que se ha emitido en Francia es un voto anti-europeísta. Eso es muy preocupante porque yo creo que de cara al futuro nosotros tenemos que estar del lado de las posturas europeístas en todos los países de Europa y yo lamento muchísimo que esta sea la postura que han votado un porcentaje muy importante franceses. Yo confío en que se rectifique, que todo el que tenga que ir a votar, yo ya sé que en algunos casos hay que ponerse la pinza en la nariz, pero yo creo que hay que ir de forma unida a que Marine Le Pen no pueda ser la presidenta francesa porque traería unas gravísimas consecuencias para Francia pero también para toda Europa. Yo coincido en la última parte con Guadalupe sin ninguna duda, el enemigo a Martínez Le Pen. Bueno, tengo que decir al compañero del Partido Popular que muy alegremente ha hablado y ha identificado la extrema izquierda con Podemos, que a diferencia de España, en Francia la extrema derecha está separada digamos del neoliberalismo y del conservadurismo, cosa que aquí no, aquí está toda metida dentro del Partido Popular. Entonces la extrema derecha de España no se da el caso nunca a las votaciones como pasa allí porque está dentro del Partido Popular, esto digo para entendernos. Y lo que sí que quisiera dejar claro, que al igual que ha defendido Melenchón, pensamos que en esta segunda vuelta la clave está en combatir a Alemán, es decir, a evitar, como tú bien dices, Guadalupe, que la extrema derecha haga de las suyas porque además es que es una extrema derecha cerril, ¿no? Es que ya no es... Que es muy de temer, es una... Totalmente temible, pero nosotros no hemos sido nunca ambiguos al respecto y yo creo que tampoco Melenchón, si Melenchón quiere apoyar a Macron y Macron quiere que Melenchón le apoye, tendrán que hacer gestos que no se han hecho y entendemos que está en manos, en todo caso, de Macron conseguirlo. El peligro de Macron, pues está en las políticas que representan más de lo mismo, a mí me recuerda mucho a lo que está pasando en España, son políticas de austericidio, porque eso ya no es de austeridad y lo que están consiguiendo o van a conseguir, si les dejamos, es que el neoliberalismo avance. Yo creo que la gran jugada es que pueda ser un nuevo parlamento mucho más representativo en esa segunda vuelta donde haya posturas mucho más diversas que puedan frenar ese tipo de políticas, es decir, en el momento en que Melenchón pueda entrar con una cierta fuerza y también, ahora, cuando hablamos del Partido Socialista, pues puede frenar algo un poco, porque si no, damos derechos de cabeza al desastre. Fernando. Bueno, pues, a ver, las elecciones en Francia, en primer lugar, está claro que ninguno de nosotros somos franceses, y salvo José Luis, que lo visita de vez en cuando, pues recibimos la información de lo que ocurre en Francia un poco a través de lo que nos venden los medios de comunicación y entonces, pues bueno, desde ahí, ese intento de echar la bronca a los Moss, como decías, no a Podemos y a Unidos Podemos, a los Moss, por el hecho de no apoyar a Macron contra Marine Le Pen y tal, como si eso realmente, pues, en primer lugar, Marine Le Pen no ha sido la candidata más votada, en la primera vuelta ha sacado un 20% escaso, Fillón y Melenchón estuvieron muy cerca de haber llegado al segundo puesto, y yo no sé, a mí me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si el candidato alternativo a Marine Le Pen hubiera sido Melenchón, qué postura hubiera tomado el resto de los que están aquí presentes, porque además Melenchón se presentaba con un programa que yo creo que estaba muy claro, y bueno, porque él está a favor, por ejemplo, de introducir modos de producción y de consumo ecológicos en el país, de hacer que el mundo financiero pague parte de la austeridad y del austericidio, está a favor de retornar el control ciudadano y que los valores de la República Francesa, de libertad, de igualdad y de fraternidad, vuelvan a ser el espíritu de esa República, y entonces, planteando este programa, pues, está claro que es muy difícil apoyar a un candidato como Macron, que fue el ministro de Economía del gobierno de Hollande, el que está empezando esas reformas laborales que quieren convertir a Francia en una España un poco más rica, con sueldos de miseria, con situaciones laborales de miseria, con una escasez de futuro para la juventud, todo eso es el programa austericida por el que se presenta el banquero Macron, y entonces, pues, me parece bastante coherente que gente que está por las posturas que he expuesto, que son las que defiende Jean-Luc Melenchón, los que defiende a la izquierda, pues, no se vea en la obligación de apoyar a un candidato que, según todas las encuestas, va a sacar cerca de un 60% y va a ganar de calle estas elecciones. Bueno, yo tenía que decir que el grave problema real de Francia, que lo dije ya hace bastantes programas, es que no tiene todavía hecha la reforma laboral que exige Europa y que le exige el país. Entonces, efectivamente, lo que dice él tiene razón, la austeridad, pero que le va a dar igual, sea Marie Le Pen, sea Melenchón, sea el que sea, porque lo tienen que hacer. Porque yo, tomando café, hablo con franceses, como es lógico, con mi poco francés, pero hablo y los entiendo, y un señor me decía que, por cierto, está nacionalizado, era de Madrid, que el grave problema que tienen en Francia es que la reforma laboral no la han hecho y que alguien la tiene que hacer, que no pueden seguir así. Ese es el verdadero problema. Y entonces, en base a los dos que quedan, vamos a ver si el francés se mete en donde se tiene que meter o se desmadra, porque lo que está claro, que lo que Marie Le Pen dice no habla nada de reformas laborales ni de nada, habla de otras cosas, de que si echaran todos los emigrantes, etc. Entonces, el problema es grave, el que hay en Francia. Y para nosotros, como europeos, si nos sentimos europeos y queremos seguir en el club de Europa, pues lo más inteligente es que voten a quien tienen que votar. Que además, da la coincidencia que es un señor que ha hecho un partido en un año. Y mirad los resultados que ha obtenido. O sea, que quiere decir que está convenciendo que algo tendrá y que convence a los franceses. Que no han convencido ni la derecha ni la izquierda. Jaime, para alusiones. Sí, bueno, muy breve, pero de todas maneras se queda un poco, Fernando, yo no sé lo que hubiera sido lo mejor o lo peor. Lo que sí que está claro es lo que hay. Lo que hay es los dos candidatos que están, Macron y Le Pen, Le Pen o Macron. Y es cierto, lo que yo decía, un poco, la eterna contradicción que pasa a veces entre Izquierda Unida y Podemos, Podemos y Izquierda Unida. Es decir, por un lado, pues Iñaki dice que hay que combatir a Le Pen. Pero por otro lado, Fernando dice, bueno, cada uno que vota quien quiere, porque a lo mejor no hay que votar a Macron. Yo no, es decir, no podemos trasladar la visión de Francia a España o la de España a Francia, pero es cierto que al final nos encontramos con una postura o con una candidata como el Le Pen, que es cierto, que es bastante intolerable, que representa a la extrema derecha y que de inicio no tiene un proyecto europeísta el cual nosotros compartimos. Sinceramente, creo que a los franceses y al resto de europeos nos interesa por el bien conjunto, por el bien común, que Macron, que es una persona que, pues con unos planteamientos bastante marcentristas, con unos planteamientos liberales, con unos planteamientos europeístas, pues pueda coger el rumbo o que pueda coger lo que es el gobierno de Francia. Para eso, pues hombre, yo creo que no se consigue con la abstención. Es decir, al final lo que sí que hay que hacer es tener claro entre los candidatos para muchos franceses no será su primera opción Macron, pero es que estamos en una segunda vuelta y ahora tendrán que reconsiderar su voto y ver qué candidato de los dos que hay porque no hay otro, no hay un tercero. Nos hubiera gustado que posiblemente a lo mejor... Pero no te interrumpas, la última información que tenemos es que el representante que no ha salido para la segunda vuelta, el equivalente a Podemos, de España, ha dicho que van a votar o nulo o abstención. Sí, sí, es lo que yo decía en mi primera intervención. Yo decía en mi primera intervención que según venía... ¿Eso a quién favorece? Venía... Pues eso, a ver, a Le Pen, a Le Pen, es decir, es lo que yo le decía a Iñaki y yo venía de camino aquí y en la radio han dado la primicia esa, que la extrema izquierda no está pidiendo el voto para Macron sino una abstención técnica bien un voto nulo o un voto en blanco y yo creo que no es un dato favorable. Yo creo que todo lo que no sea plantarle cara a Marine Le Pen le puede suponer un cierto beneficio hacia ella porque es fuerza que se pierde en frente. yo creo que lo que hay que hacer es unir fuerza frente a frente. No ya una postura poco europeísta, es totalmente anteuropeísta y además es clarísimo que en su discurso lo ha mantenido y lo llevamos viendo todos estos meses previos a la campaña y desde que hizo su aparición en el panorama político francés estamos viendo a una señora que es racista, que es xenófoba, que es ante todo lo racional que puede haber en política y que defiende que se expulse a los inmigrantes, que se expulse a cualquiera que tenga el más mínimo antecedente, es que estamos hablando de que pide que se expulse a segundas generaciones que ya son franceses, que ya son ciudadanos franceses. Es que es algo verdaderamente insólito que nada nos hacía pensar que un país como Francia pudiera hacer acto de presencia una postura y una intransigencia semejante calibre. Yo creo que por eso hay que hacerle frente común y decirle claramente que va a quedar debilitada y bueno, decía, ha ganado con un 20%, ha quedado la segunda fuerza política votada con un 20%. Ese 20% en una semana ya nos han avanzado que ha subido cinco puntos y era un 20% con más candidatos. Ahora el problema es qué porcentaje va a tener. Puede tener Marine Le Pen con dos candidatos solamente. Yo por eso pienso que todo lo que sea que no la debilite puede ser que la fortalezca y ante esa posibilidad vamos, yo no lo dudaría. Yo sé que vais a... Eso es un incisor, lo que he preguntado a Guadalupe, si estás de acuerdo en que la política que esperamos que va a hacer Macron pueda, por ser neoliberal y por ser austericida y todo lo que hemos comentado, pueda ir preparando el terreno para que en el 2022 entre Le Pen y así con una gran fuerza. Sí, pero como yo no tengo una bola de cristal de que va a pasar en el 2022, prefiero votar a medio plazo, a corto y a medio plazo y la posibilidad de que entre a gobernar Le Pen y pensando que tiene que hacer determinadas reformas, yo no coincido en la exposición que ha hecho José Luis y la reforma laboral no da lo mismo que la hagan unos que la hagan otros. Yo no coincido en muchos de los planteamientos que ha hecho Macron, pero sí digo que lo que no se puede es tener un voto de duda y un voto de abstención y un voto nulo frente a un voto que lo único que hace es darle fuerzas más todavía y darle más aire a Marilene. Hemos escuchado, hemos escuchado la idea del trabajo que va a ser muy dura. Pues habrá que combatir con que luego negocie y sea lo menos dura posible. yo creo que déjame a Benzón aquí al debate la próxima semana. Pero Marilene haría una reforma mucho más dura. Iñaki, Guadalupe, una postura que a mí me ha llamado la atención estos días. La Unión Europea está negociando el Brexit, han salido con un cabreo descomunal los representantes europeos porque parece ser que los ingleses pues eso, como son. Pero no será también un mensaje para navegantes, es decir, la postura de la Unión Europea de cara a estas elecciones francesas tiene que ser intransigente 100% por lo que puede pasar en Francia. Es que es un error muy grave coincido con Guadalupe el llamar a la abstención y llamar al voto nulo porque precisamente lo que puede provocar es un nuevo Brexit en Francia y eso al final lo que va a ser es una catástrofe bajo mi punto de vista no solo para Francia que lo va a ser sino para el resto de Europa. Entonces veo normal que desde instancias europeas estén dando avisos a navegantes por lo que pueda pasar. Fernando. No, pues a ver es que esto es una situación realmente ¿tiene posibilidad de real Marine Le Pen de ganar las elecciones en Francia? Todo parece indicar que no. Eso decían de Donald Trump. No, no, no. Eso decíamos de Brexit. Eso decíamos de Brexit, de Donald Trump. No es lo mismo en primer lugar porque para empezar Tony Blair ha dicho que vuelve a la política. No, parece que no pero bueno, claro. Sí, precisamente para atacar el Brexit. Pero sí, la tibieza de la política inglesa ha llevado esto. ¿Qué encuentro ha sido favorable a la política? Bueno, dejamos hablar a Fernando que nos vamos a publicidad. Bueno, o sea, yo sinceramente creo que no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones porque entre otras cosas Donald Trump quedó a tres millones de votos de Hillary Clinton en las elecciones a voto como se vota en Francia. Lo que pasa es que el sistema electoral norteamericano pues es curioso y entonces pues está repartido por Estado y hay Estados con menos población que eligen más representantes y por eso Donald Trump ganó en representantes pero no ganó en el voto popular. Cosa que en Francia no pasa porque un francés es un voto y vale lo mismo viva en París o en la Martínica. Eso para empezar. Después las encuestas dan una horquilla de diferencia bastante amplia y el presentimiento francés pues está bastante claro que ante esa situación en el que yo no veo que haya un peligro real de victoria del Frente Nacional en estas elecciones pues darle una carta blanca a alguien como Macron que va a hacer una política que va a multiplicar las desigualdades y va a ser el caldo de cultivo para como dice Iñaki el Frente Nacional crezca pues entonces a mí me parece que eso no es un buen planteamiento. No vamos a publicar cuadrofenia de los Who en la película que no la habéis visto o la recomiendo porque ahí salen los mos los ganemos los podemos he hecho un inicio Guadalupe pero no una interventa nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad no queda más remedio Iñaki volvemos dentro de unos instantes hasta ahora